Pero no solo quiero hablarte del temor, quiero hablarte de la ansiedad. Dí conmigo ansiedad. ¿Sabes? Hoy en día hay tantos problemas de ansiedad. Gente que está teniendo ataques de ansiedad. Usted ya veía donde el médico, el médico no sabe qué tiene, y dice, tú tienes un ataque de ansiedad. ¿Sabe qué significa la palabra ansiedad? La ansiedad, extrema inseguridad. Eso significa ansiedad. ¿Sabes de dónde viene la ansiedad? Se lo voy a ilustrar para que se le quede. La ansiedad viene del temor. Es la mezcla del temor y la tristeza. Cuando se mezcla el temor con la tristeza, aparece la ansiedad. El temor ve una amenaza. La ansiedad se la imagina. Está peor. La ansiedad se siente en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Así como el estrés. El estrés hay factores externos, pero la ansiedad la llevas por dentro. Personas ansiosas todo el tiempo. Tú puedes llevar la ansiedad por dentro y no se te nota. No se te nota. La ansiedad es nuestra percepción de caos. Eso es ansiedad. Te voy a decir algo. Dios no quiere que tú vivas con ansiedad. Y hoy te voy a dar un versículo que te revela qué es lo que hay que hacer para que la ansiedad se vaya. ¿Cuántos estamos listos para recibir eso? Hácelo fuerte al Señor. Gracias. Mira lo que dice Filipenses. Y este es el versículo. Si usted no me agarró nada con que se lleve esto, yo estoy más que feliz. ¿Le parece? Mira lo que dice Filipenses 4.4. Dice regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. ¿Qué es nada? Nada. Por nada estéis afanosos. Dice. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hácelo fuerte. ¿Sabes qué significa la palabra ansioso? Dice. Por nada estéis afanosos. ¿Sabes qué significa? Preocupado y ansioso. Es literal esa palabra. Entonces Dios te dice. Mira no quiero que estés ansioso. Por nada. Entonces ¿qué tengo que hacer Señor? Este versículo elimina la ansiedad. Si tú lo practicas. Vamos con lo primero. Regocijaos. Lo primero que necesitamos ¿qué es? Alegría. Escucha esto. Toda persona tiene tres áreas en su vida. Yo aprendí esto. Toda persona. Tiene una parte de niño. Tiene una parte de adulto. Tiene un lado paterno. El lado de niño es eso divertido. El lado de adulto es ese sentido de responsabilidad. Y esa paternidad es ese sentido de querer proteger todos, no importando quién, en dónde, no importando la cultura, condición social, económica. Todos tenemos esas tres áreas. Si yo solo tengo el lado adulto y el lado paterno, no voy a vivir con felicidad, con alegría. Necesitamos esa parte del niño. Por eso me gustó mucho esa frase que decía. Un adulto creativo es un niño que sobrevivió. Te hago la pregunta. ¿Cuántas veces al día te ríes? Ay, no, pastor, es que yo tengo una vida tan seria que no me da tiempo de reírme. ¿Cuántas veces al día te ríes? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Aproveche cualquier momento para reírse. Te voy a decir algo. Tu organismo lo necesita. Urgente. Urgente. Para no caer en un estado de ansiedad. Necesitas reírte. ¿Y de qué me río, pastora? Pues te ríes de cualquiera. O de cualquier cosa. Pero ríase. Saque el helado agradable a la vida. Vamos con lo segundo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Quieres que se vaya la ansiedad? Tienes que ser bueno y amable con la gente. Estás pasando una crisis de ansiedad. Ponte a servir a alguien. Ponte a bendecir a alguien. ¿Estás pasando un momento difícil de crisis? Bendice a alguien. Sirve a alguien más. Dios quiere que nosotros sirvamos y seamos amables con las personas. Porque mientras más encerrado estés en ti mismo, más infeliz vas a ser. Mientras más te pongas en la línea aquel que ofrece, más vas a poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. Porque más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuánto vamos a dar? Tres. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Quiere que se le vaya la ansiedad? Ora. Entonces dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestra mente. Esto tiene que ser guardado. Y cierro con esto. Yo no sé si usted ha visto los pilotos. Los pilotos de avión o de helicóptero, cualquiera de los dos. Cuando hay turbulencia, ellos son bien templados. Saben manejar las emociones. No quiere decir que no la tengan. No, la saben manejar. Entonces cuando hay turbulencia, dicen, no, vamos a subir. Más pies. Porque muchas veces las turbulencias se dan más en la parte de en medio, por así decirlo. Entonces cuando ellos suben, muchas veces la turbulencia se termina. Ya no se siente. O ellos no se ponen así que, pónganse en posición de accidente. No. Muchos así somos en la vida. Hay una pequeña turbulencia, posición de accidente. Y ahí estás. Y tienes a todos ahí, a tu familia, a todos ahí, posición de accidente. No está pasando nada. Solo es una turbulencia. No sé si me explico. Entonces ellos saben que necesitan subir de altura. Si nosotros hiciéramos lo mismo. El diablo quiere que entres en ataque de pánico. Con ataques de ansiedad y temor. Dios te dice, vamos, sube un poco. Sube. Y conéctate conmigo. Porque yo te voy a hablar. Porque yo voy a mandar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y voy a guardar tu mente y tu corazón.